Me aburro los domingos, no sé qué hacer conmigo, ¿por qué? ¿Por qué me descuiste de mi lado? Ya nada me divierte, ni el fútbol, ni el cine, no sé, no sé lo que será de mí Y tú, y tú, me has hecho enamorar, y tú, y tú, tú ya no quieres regresar Me aburro los domingos, no sé qué hacer conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedes vivir sin mí? Y tú, y tú, me has hecho enamorar, y tú, y tú, tú ya no quieres regresar Me aburro los domingos, no sé qué hacer conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedes vivir sin mí? Sin mí, sin mí, sin mí